¡Hola Hipertopianos! Hoy ya tenemos todo preparado y tenemos el tapete porque estamos con el nuevo R7 Estaréis diciendo hoy que pasa esta intro que no sacan el tapete que están aquí en un plano muy raro pues básicamente es porque este vídeo va a ser diferente para poder explicaros mejor el juego como se explica en un minuto hemos dicho pues añadimos las mecánicas y una partida entonces como nunca hemos hecho nada así en el canal siempre por otros lados son más concisos hemos dicho vamos a grabar así diferente para rayaros las cabezas así que aquí estamos la banda así un poquito más raro y ya está así que vamos a ver como se juega este R7 vamos a echar una partida y a ver quién gana bueno chicos vamos a empezar a explicar este R7 y quiero hacer un vídeo muy muy cortito porque es súper sencillo así que vamos allá empezamos como siempre con la preparación se coge todo el mazo de cartas se barajea y se reparten siete cartas a cada jugador en este caso voy a poner como si fuese una partida a dos jugadores luego cogeremos el mazo y sacaremos una carta a cada jugador un 7 por aquí y un 6 por aquí por último cogeremos esta carta de aquí que te viene dentro de la cajita que nos indica que la regla vigente es la regla de color rojo que es el número más grande lo ponemos aquí para tenerlo en cuenta en este caso al sacar estas cartas el jugador que va ganando es el jugador que tiene el 7 entonces el turno es del siguiente jugador porque va perdiendo en este caso un 6 es tan sencillo el juego como jugar una carta para acabar ganando esa es la única regla que tendremos en este juego en tu turno al finalizar tu turno tienes que ir ganando sea como sea si no has perdido si te quedas sin cartas en la mano y no puedes jugar ninguna carta de igual manera te habrás perdido en este caso miraríamos las cartas que tenemos y tenemos varias opciones para jugar tenemos opción 1 sería jugar una carta más alta que la del contingante tenemos la opción 2 que es jugar una carta para cambiar la regla y tenemos la opción de jugar una carta para cambiar la regla y jugar una carta para ganar en cualquiera de esos 3 casos robaremos al final del turno una carta ahora lo que os voy a explicar son las diferentes cartas que nos podemos encontrar por ejemplo tenemos en el mazo el color morado hay cartas del 1 al 7 en color morado esta carta aparte de los números puede ser utilizada como cambio de regla en este caso lo voy a poner de lado para que lo podáis ver dice más cartas menores a 4 es decir si nosotros jugásemos esta carta cambiaríamos la regla y el vencedor sería el que más cartas menores a 4 tuviese 3, 2 y 1 otra carta que nos podemos encontrar aunque parezca parecida es este azul marino igual aunque es el número 2 tendremos cartas del 1 al 7 y la regla que se puede utilizar colocándola en su lugar es más cartas en escalera si jugásemos esta carta pues se colocaría la regla de más cartas en escalera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y o 5, 6, 7 o 3, 4 y 5 como sea otras cartas que nos podemos encontrar son esta el rollo azul celeste igual habrá cartas del 1 al 7 y la regla que vamos a utilizar si jugamos la carta como regla son más colores diferentes es decir el que más colores diferentes será el que gane en ese momento como ya hemos visto hay bastantes colores diferentes también tenemos las cartas verdes igual del 1 al 7 como todos los palos que hemos visto hasta ahora la regla que tiene la carta verde es más cartas pares que más cartas pares tenga será el que vaya ganando en el turno la de color amarillo igual cartas del 1 al 7 y la regla que se puede utilizar es más del mismo color luego tenemos las naranjas igual del 1 al 7 y la regla que se puede utilizar es más del mismo número y por último la carta roja que es la que hemos visto al principio igual del 1 al 7 y nos indica que el vencedor en el turno será el que tenga la carta más alta dicho esto hay que tener una cosa muy en cuenta y es muy importante es donde tiene más chicha el juego que es en estas dos cartitas de aquí ya hemos dicho que al final de tu turno tras haber jugado una carta en tu zona de juego haber cambiado la regla o haber cambiado la regla y haber jugado una carta cualquiera de esas tres opciones al final tenemos que ser el campeón o ir ganando ¿vale? entonces ¿en qué nos vamos a basar? en estas cartitas de aquí ¿de qué manera? de la siguiente lo primero que vamos a ver es la regla si la regla ya estamos ganando en esa regla no pasa absolutamente nada somos los ganadores pasaría el turno al siguiente jugador si se diese el caso que en esa regla hay un empate se miraría el caso de la carta de mayor valor en esa regla es decir si tuviésemos por ejemplo vamos a jugar nosotros este 7 nosotros tenemos 6 y 7 y está el 7 si estuviese la carta vigente de carta más alta nosotros tenemos un 7 él tiene un 7 estaría empate en este caso ocurriría el tercer caso que es este de aquí que es la preferencia de color las cartas que más valen son las rojas luego las naranjas amarillas verdes azul celeste azul marino y violeta es decir en este caso jugando con la regla inicial que teníamos aquí que sería la de carta más alta al jugar el 7 estaríamos empate pero como mi 7 es de color rojo es el primero en la lista iríamos ganando robaríamos una carta y pasaría el turno al siguiente jugador bueno está por aquí Lorena porque lo que vamos a hacer es echar una partida rapidita a dos jugadores para que os quede más claro el juego es un juego muy muy sencillo pero si es cierto que puede costar un poco el tema de cómo se juegan las reglas y todo así que vamos a echar una partida muy rápida muy rápida para que os quede más claro es el mismo ejemplo que antes Lorena tiene un 7 yo tengo un 6 y empiezo yo porque ella va ganando porque su número es más grande que el mío así que me tocará miro mis cartas y por ejemplo yo voy a jugar un 7 azul es del mismo número entonces esta regla estaríamos empate se mira lo siguiente es el número más grande como es el mismo se miraría la siguiente que es por color mi carta es azul celeste está por encima de su carta azul marino así que iría ganando robo y le toca a ella vale pues como su 7 es más alto que el mío tengo que cambiar la regla lo que voy a hacer es poner esta más del mismo color y utilizo eso es otra azul y yo tengo dos azules como yo cumplo la regla y el no voy ganando robaría una carta aunque haya gastado dos y me volvería el turno a mi en mi caso yo voy a jugar un 2 azul y robo una carta es el mismo ejemplo que antes tenemos las mismas cartas del mismo color como indica la regla vigente el empate está en la misma carta que es un 7 se vuelve a mirar el color igual que antes como estoy por encima soy el celeste sigo ganando le tocaría a ella vale pues igual que antes me tengo que cambiar la regla porque no tengo nada para para ponerlo así que coloco más del mismo número y bajo un 5 tengo dos 5 él no tiene ningún número repetido voy ganando roba carta y me toca exactamente así que me toca a mí que lo que voy a hacer es jugar un 6 de la misma manera que antes estamos en igual de condiciones con la regla pero en este caso como mi número es mayor que el suyo gano no hace falta pasar a la tercera premisa así que robo carta y le vuelvo a tocar a ella pues creo que esta partida va a ser corta creo que no voy a hacer nada como me suele pasar no tengo más 5 tienes 3 colores vale chicos creemos que Lorena no puede jugar ninguna carta así que lo que vamos a hacer es enseñarosla para que lo veáis la regla vigente es que no tiene más del mismo número entonces no tengo más 5 para bajar sin cambiar la regla y entonces está obligada a cambiar la regla porque no ganaría entonces por ejemplo más del mismo número no le vale porque es la vigente más colores diferentes no la puede jugar la puede jugar pero va a perder porque aunque cambie esa carta y juegue otra va a tener 3 colores igual que yo entonces voy a ganar por mi 7 las siguientes cartas menores a 4 si la juega y juegan 1 da igual porque yo tengo el 2 y como es carta mayor por la segunda premisa seguiría ganando yo volvemos a más colores diferentes que no le vale y luego tiene la de más cartas pares si cambia la regla seguiría perdiendo porque yo ya tengo 3 cartas en este caso como no puede jugar nada para ganar se acaba la partida y el vencedor soy yo eso es como bien dice la caja si no ganas estás perdido y es lo que me ha tocado a mi bueno chicos ya habéis visto explicación de que 2 minutos habrá sido más o menos partida de 5 hay que decir que el juego las partidas son he perdido antes de 5 a 30 minutos vale el otro día echamos una que fue un poquito más larga a 3 también puede largarse un poquito o no porque alguien puede desaparecer igual de rápido y ¿qué pasa? me encanta este juego si está muy chulo ¿he ganado alguna vez? tengo que decirlo el otro día el otro día por twitter iba poniendo publicaciones de no he ganado no he ganado ya he ganado puedo decirlo por fin pero he ganado más yo me encanta este juego o sea le doy un 10 caja pequeña dinero casi te sale gratis creo que son 10 o cosas así aparte es un jodido estruja ¿eh? estruja cerebro estruja digo yo yo es que soy de Ikea estruja cerebro porque en cada turno tener que analizar qué jugar porque no es digo pues juego esta carta que está en la regla y ya gana no, no, no tienes que gestionar toda la mano para decir vale ahora puedo jugar esto pero me tengo que dejar algo por si en el próximo turno tengo que volver a cambiar o hacer algo bueno hay una cosa que no hemos explicado hemos explicado el modo básico cierto pero este juego tiene modo avanzado modo experto y modo super master del universo y es que hay cartas que tienen simbolitos que hacen habilidades cuando las juegas o sea más estrujas de héroes nosotros hemos jugado cuando manejáis ya esta esta parte pues paséis a la siguiente y y oye pues ahí estrujáis un poquito más si yo coloco tres cartas en avanzado pues colocaré una y ya está o sea un juegazo mira fijaros si es un juegazo que por la parte detrás de la caja veis no somos los únicos que pensamos que esto es un juegazo análisis parálisis le dio el sello así que haceros una idea de que es la leche se puede jugar de dos a cuatro jugadores de cinco a treinta minutos es de Trangis otro otro pepinazo de Trangis muchas gracias para Trangis porque esta vez bueno pues esta vez y yo creo que todos los de Trangis puede ser nos ha cedido una copia para que la podamos traer al canal y tenerla en nuestra ludoteca así que muchísimas gracias teníamos muchas ganas lo pudimos ver en Alcalá de Henares si más o menos nos lo enseñó con la aplicación y le pregunté yo a a Santi a Santi y le dije oye explícame un poquito que me llama la atención tal me sacó la aplicación y le dije esto es un juegazo sin haberlo jugado solo me lo explico y sinceramente 10-11 euros de caja y vais a tener juego para dar y tomar es siempre igual pero como cada vez te toman las cartas diferentes cada vez se juega las reglas van cambiando las personas pueden jugarlo de otra forma es alucinante es un juego muy rápido sencillo en acciones pero tengo la gafa sucia pero fastidio de comecocos así que poco a poco sacarle partidas a este juego y huele muy bien porque lo vais a sacar en cualquier momento así que creo que no queda nada más que decir tenemos una perrita llorando porque quiere salir de fiesta así que precio de lujo jugadas de lujo te estruja el cerebro es bonito como el solo hay mil colores ¿qué más? solo siete se explica en se explica en dos minutos se juega en tres con Lorena así que ¿qué más se puede pedir? Juegaco os recomiendo cien por cien no os obligo cien por cien que lo compréis ¿vale? siempre recomiendo los juegos y me haréis caso ¿no? este es obligado porque es que es perfecto es perfecto nos dejamos ya de tonterías dejadnos un like un comentario si lo tenéis ya y cuando lo cojáis obligados dejadnos un comentario no os hemos puesto una pistola en la cabeza pero así corta la cabeza parece que estoy calvo y estoy muy feo tengo pelo bueno chicos que nada que dejéis un like que os suscribáis que pongáis comentarios de si lo habéis jugado si no que os parece y ya está y a tiempo estáis todavía por poquito de participar en el sorteo de VGZ así que pasaros por allí que os podéis llevar un regalito un pack de regalitos no es esto es una camiseta y una mochila pero bueno que lo compréis nos vemos en el próximo vídeo de Vipelgopía adiós chau 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 chau